a todos bienvenidos a lo que sin financiar y criptomonedas traemos base frock un airdrop 2.000 2 millones 210 millones de tokens ahora valen 0.02 el airdrop vale muy barato la verdad y el airdrop pues es algo que se hace en básicamente cinco minutos y que te da la posibilidad de obtener pues aquí estaría donde está el airdrop 200 tokens vale 200 tokens que es muy poquito pero si si llega una capitalización como esperamos pues básicamente de 2 que esté cotizando a 1 a 2 dólares por 200 tokens serían como 400 dólares estaríamos hablando de una capitalización de 400 millones que tampoco sería de extrañar algo en este entorno vale entonces la recompensa son 200 tokens para mil usuarios aleatorios 800 tokens para el top de referidos pues se empieza hoy y acaba el día 10 de mayo vale está hecha sobre la red base esto es en la red base aquí tenemos el token que está cotizando en base es la cotización en airdrop y cuáles son las tareas bueno aquí tenéis el bot los anuncios y el chat cuáles son las tareas pues muy sencilla que te da la explicación vale este es el website base floja que lo tenemos esta es la distribución de toques y se va distribuyendo tiene su airdrop el airdrop siempre es importante porque es importante el airdrop pues muy fácil porque al final lo hace distribuido con lo cual eso siempre es bueno nos dice aquí el token omnis los documentos el roadmap twitter telegram la política de privacidad los términos de uso en el airdrop tenéis el link pincháis vale de continuar haces resuelves la ecuación que te pone aquí en este caso 16 más 14 30 tienes que seguirles en twitter tienes que seguirles en telegram en twitter tienes que además repostear el el post fijo que tienen que es este vale lo reposteas aquí estamos a 5.000 reposteos y 4.000 me gustan qué más tienes que incluirte en discor vale aquí está el discor el comienzo empezó el 27 de mayo perdón 27 de abril tienes que unirte a su discor colocar tu dirección de base tu monedero meta más y ya está ya estás en el airdrop vale monedero el twitter el discor y el usuario de telegram y ya está y con eso participas ni más ni menos que eso hay que hacer muy sencillito muy muy sencillito cinco minutos que nos dice que el airdrop finaliza el 10 de mayo y la distribución de toques es el 25 de mayo vale nos estamos un poco focalizando en aquellos toques que ya están en mercado quiero decir que ya tienes una cotización en congeco con más coin market cap vale aunque están digamos que se pueden comprar y vender que no son tan nuevos sino que tienen algo de recorrido hecho vale de esta forma bueno pues nos garantizamos que al menos el tiempo se lo dedicamos a algunos que ya están en mercado y no perdemos el tiempo con otros que luego a la hora de la verdad pues nos toman el pelo así que en base frog pues una posibilidad ahora son cuatro dólares pero lo lógico es que en poco tiempo sean de 200 a 400 dólares un abrazo y hasta siempre vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver